Mi gente no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV ¿Qué tal mi gente? Desde Chime No Life revelan que Pepe Aguilar realmente no puede ni ver a Cristian Nodal y que todo es una especie de show barato porque al final tiene que guardar las apariencias sabe que su hija lo quiere y sabe que si lo pone en una balanza al final puede acabar mal puede acabar sin una hija ¿no? Ya sabe que cuando uno se mete en una relación al final te estás arriesgando mucho y puede que ella diga, sí, vale papá, pues nada, nos vemos una vez al año en Navidad e iré sin Cristian y listo ¿no? Con lo cual entiendo, entiendo que Pepe Aguilar pues tiene que guardar un poco la forma al menos de públicamente Vamos a ver qué dice Javier Seriani y Roba sobre este asunto Así que mi gente, vamos a ello Mi gente, un like, eso sí, os pido que me regaléis un like y campanita importante para que lleguen los avisos de video y directo Llegó el momento, le agradecemos al Molusco Yo igual, yo sé que hay muchos periodistas enojados en México que Nodal Claro, va a Puerto Rico y siempre es obligado a darle la entrevista a Molusco que maneja musicalmente toda la radio ahí y obviamente es la radio a los cantantes les gusta ir a la radio porque después suenan y todo Claro Pero le hizo una buena entrevista, Molusco, nuestro compatriota El Molusco, seguro ¿Eh? Sí, 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 el Molusco, claro que sí todos conocemos en Puerto Rico, Molusco es bien popular Ahora, nos prestó la entrevista y la verdad que cuando habla del suegro de Pepe Aguilar se lo ve que no sabe ni qué decir pero porque realmente no hay una buena relación, señores Es que está forzado, ha sido todo muy forzado Si os fijáis, se han casado después de estar dos meses juntos ¿Quién se casa en dos meses? ¿Quién se casa? Porque que incluso, aunque lo tengan claro, después de dos meses ¿Qué preparación ha tenido esa boda? ¿A santo de qué se han casado con tanta prisa? ¿Qué ocultan? ¿Qué hay? ¿Qué tema legal hay de por medio como para que se hayan casado tan a prisa? ¿Queréis que Pepe Aguilar, pese a que intentara poner buena cara en la boda, que vimos que tampoco era tan buena cara? ¿Creéis que él está muy feliz a sabiendo que oye, si no nos hemos tomado ni un café juntos ni una cervecita juntos ni un vinito no hemos comido un chuletón ¿Creéis que esto a él le ha gustado? ¿A Pepe Aguilar? Claro que no Créanme, confíen en mí No hay una buena relación Ahí está, bueno, Javi dice que no hay una buena relación La relación entre Nodal y Pepe Aguilar pero bueno, ya que él la presentó vamos a seguir con esta entrevista que le hizo el molusco a Nodal en Puerto Rico Él ha sido súper bueno súper, súper bueno ha sido una persona muy empática uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida de sus amores más grandes y él me ha recibido con mucho amor con mucho cariño y con mucho respeto es muy bonito porque siempre que nos cruzamos por los pasillos hay mucho respeto musical y artístico y cuando nos sentamos a hablar fue muy bonito la primera vez la segunda vez también ha sido un proceso muy bueno y ya está porque es que nos ha dado tiempo de sentarnos más veces, ¿no? bonito y me siento respaldado por un gran hombre y amo amo estar en una familia que se respira yo creo que Gritian Nodal realmente más que enamorarse de Ángel Aguilar se ha enamorado del padre porque creo él cree que le va a venir bien en, bueno en su negocio como cantante y Pepe Aguilar sí que es verdad que se ha dado cuenta de eso y es lo que le jode mira tantas cosas tan chingonas desde el amor desde cultura desde experiencias desde un montón de cosas wow consejo rápido para perder peso en el 2024 sabías que tomar aceite de oliva por la noche puede ayudar a quemar grasa mi gente bueno lo interesante de esto porque claro la tuvimos que representar porque no yo pensé que nos había prestado el molécu yo también yo también yo también no no de verdad fue una representación pero realmente Nodal no habla así Nodal está divagando y tarda en contestar porque no sabe qué decir está como como zafo de esta pregunta que realmente no no tengo no lo realmente no ha dicho nada del otro mundo ha dicho no porque la primera vez que comimos hablamos muy bien y la segunda vez que comimos también bien y es un poco como bueno en fin se nota un poco descarado que está forzado lo que está contestando no no quiero a mi suegro ni él me quiere a mí y realmente sigue tensa la situación sigue muy tensa la situación entre ellos así que yo no sé y claro le sacó su tesorito a Pepe Aguilar recuerda eso Javi ahí está la nena de papi está ahí tú sabes Aguilar es bien grande eso es un tú sabes es un un mulo como decimos en Puerto Rico Nodal tú sabes tiene que portarse bien porque ya tú sabes lo que le puede pasar bueno mira te cuento voy a tirar una bomba ahora de Nodal y de Pepe Aguilar música de tensión música de tiburón porque señoras y señores ay dios si contara todos los vieron que cada vez que voy a tirar algo importante se corta la transmisión parece a propósito crucen los dedos vamos a ello vamos a ello la realidad es que Pepe Aguilar hace tiempo que se cree que tiene 20 años empezó a jugar con las redes sociales a pelearse con Natanael Cano encontró un nicho donde reinventarse porque no era ahora un poco con el Jaripeo le va bien pero viene de estar difícil tener éxito porque está descontinuado es un personal bueno a ver si viene muchas veces esa era Jaripeo no es que le haya ido más o menos bien le ha ido genial las cosas como son todo vendido todos los shows que ha hecho la gente volcada las cosas como son y va bien porque entre otras cosas no es un concierto de un solo cantante sino que es un espectáculo increíble también con caballo con fuego y estas cositas y luces y aparte porque son varios los artistas que gustarán más gustarán menos pero son varios entonces yo voy por Ángela yo por Leonardo yo por Pepe y yo por no sé quién y al final evidentemente es lógico que se llene todo todo el graderío ¿no? un personaje ya obsoleto para una generación que quiere peso pluma que quiere otro tipo de música la realidad es que Christian Nodal estaría padeciendo al chiquirruco de Pepe Aguilar porque se acuerdan cuando él fue el cumpleaños de Pepe Aguilar quien mandó a filmar y lo tengo de muy buena fuente quien obligó a filmar a una empleada a Nodal sentadito en la mesa con Pepe Aguilar como si fueran buenos amigos carnales fue el mismo Pepe quien filtró la boda fue Pepe quien está filtrando todo y está grabando todo sino Darse tiene un pedo en el baño de la casa y del rancho lo graba y lo sube pero es que el pedo hay que grabarlo está padeciendo Cristian toda la obsesión de redes sociales que tiene Pepe Aguilar para sacarle provecho o sea que tendría una obsesión con las redes sociales porque quiere parecer más joven yo creo que para parecer más joven no hay que tener redes sociales eso es una surdez no porque uno tenga redes sociales o sea autograve va a parecer más joven simplemente que él quiere promocionar su negocio ¿no? claro bueno ese no fue Javier bueno yo no termino la bomba Javier ya va a regresar yo opino que pues no Dar es un artista que está muy pegado te está teniendo muchísimo éxito y bueno se casó con la hija de Pepe y Pepe es un artista quizá de otra generación que todavía tiene éxito obvio pero no tiene el mismo éxito ni el mismo momentum vamos a ver que estamos hablando como aquí el flamenco el flamenco en España una cosa es que tú seas un artista internacional y otra cosa es que sea un artista nacional ¿vale? porque un artista nacional con un tipo de género que solamente gusta mayoritariamente en España que es el flamenco pues como entenderéis es difícil ser internacionalmente conocido y tener una fama mundial le pasa lo mismo en este caso a Pepe Aguilar que sí que gustará no solamente en México que gustará también aquí y allí en Argentina en Panamá en Costa Rica en Venezuela en Colombia todo lo que queráis pero mayoritariamente gusta en México que es donde porque ahora que queréis que os diga el regional mexicano gusta más allí que en el resto del mundo y que el reggaetón está por encima ¿vale? en cuanto a números hablo en cuanto a números ¿vale? no solo porque a mí me guste entonces eso sí es cierto pero que no tiene por qué estar acomplejado porque le va bien diría yo que es la palabra el mismo momentum que tiene Nodal entonces pues sí Pepe también esto aunque es una relación familiar que se casaron pues también es un negocio la música sigue siendo un negocio y la popularidad y las redes siempre son estratégicas las movidas Javier bueno la realidad que yo pensé que se le iba a caer los conciertos le está haciendo mejor que nunca los dos ahora que Steve Nodal está padeciendo el acoso de redes de la familia Aguilar que quieren sacarle todos los jugos posibles lo están padeciendo y pobre Selena que se debe estar revolcando en la tumba allá en el santo es Cristo porque Ángel Aguilar sube al escenario con Nodal canta como una flor canción que había cantado como una flor dije sí como la flor como la flor como la flor como una flor como la flor se marchitó mi bien de tú es el medio ay mi amor ay mi amor te amo te amo mi amor te amo y mira quién fue a visitarlo ahí estuvieron Pablo Quevedo Maripilli Rommel ya tú sabes las estrellas de la casa de los famosos de Telemundo Maripilli tiene muy buena relación con Nodal y te cuento que quién cantó como la flor hace 10 días atrás ajá además de Ángela ¿quién? cha-chan ¿quién? ¿quién, Javier? atención no cantó Cazú en el programa de mi amigo Alejandro Ustiberea la única entrevista que dio no cantó la flor de Selena y ahora 10 días después Ángela Aguilar canta como una flor ah bueno los piques que hay entre Ángela y Casu son evidentes las dos están mandándose ya desde hace tiempo pullita y bueno tampoco le doy mayor importancia ¿no? es normal es normal que Casu esté molesta con Ángela porque se supone que era una muy amiga suya que iba a ser la tita de Inti y al final es la madrastra ¿no? en fin y mi gente lo dejamos por aquí porque básicamente lo que era el titular de este vídeo que nos hemos enfocado pues bueno ya lo hemos comentado ¿no? que bueno Pepe Aguilar como que no puede ni ver a Nodal pero que tiene que guardar las apariencias según Javier Seriani en chisme no like mi gente ¿qué opináis de todo esto al respecto? nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo